Ahora vamos a tener ya la presencia de los alumnos del sexto grado B. Profesora Magra Pilar Córdoba, Nibia. Profesora de danza Vilma Bustamante. Profesora Magra Pilar Córdoba, Nibia. 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 ¡Gracias! 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 Señoras y señores, ha sido Cardinal de Butina por los alumnos de 6-o B. Realmente un gran número de alumnos ahora.